Música Yo si te quiero, tú no me quieres, yo sé que tú, pobre te mueres Y aunque me engañes, de esa manera yo soy feliz Yo a ti te tengo, en carne y hueso, pero en la mente no me pertenece Y yo reconozco, que todo eso, es por mi bien Y hemos tronado, un chingo de veces, pero sabemos que me perteneces Y aunque no seas, mujer perfecta, yo te quiero así Y eres grosera y altanera, solo yo quiero que tú me quieras Porque demonios, te sigues portando así Y pondré yo fin a esta historia, y solo que quede en tu memoria Y para que sufras, y porque por ti no voy a morir Y ya me cansé, de tus jueguinos, tus caricias falsas, de tus ojitos Y llenos de lágrimas, pidiéndome que no te dejé ir Y me iré muy lejos, con muchas viejas, te olvidaré Que caricias falsas, con otras tipas yo puedo tener Y para caricias falsas, solo las tuyas Y somos la Chávez Y hemos tronado, un chingo de veces, pero sabemos que me perteneces Y aunque no seas, mujer perfecta, yo te quiero así Y eres grosera y altanera, solo yo quiero que tú me quieras Y por qué demonios, te sigues portando así Y ya me cansé, de tus jueguinos, tus caricias falsas, de tus ojitos Y llenos de lágrimas, pidiéndome que no te dejé ir Y me iré muy lejos, con muchas viejas, te olvidaré Que caricias falsas, con otras tipas yo puedo tener Que caricias falsas, con otras tipas yo puedo tener